Amigos y amigas, luego del éxito de la primera tarea, enfrentamos ahora nuestra segunda tarea en el curso. Esta tarea corresponde al segundo módulo y es denominada el actuar en lugar de otro en la empresa. Como su nombre lo indica, posee que ustedes reflexionen en torno a esta figura importantísima del actuar en lugar de otro. Por esa razón, lo que van a tener que hacer es, luego de haberle ido todas las pinturas opcionales y también obligatorias del módulo, pensar un poco en el personal sobre cómo opera esta figura del actuar en lugar de otro. Por eso, esta tarea es bastante simple. Lo que tienen que hacer es brindar dos ejemplos prácticos de la aplicación de esta figura. El mayor detalle lo encontrará en la separada correspondiente donde se dan todas las instrucciones permanentes para la tarea. Les recomiendo, antes de redactar, primero pensar en varios supuestos para escoger los dos mejores que se les puedan ocurrir en torno a esta figura. Recuerden siempre que hay que tener una especial atención al desempeño que los subordinados y los trabajadores puedan tener al interior de una persona jurídica. Estoy segura que esta tarea también será un éxito. Espero con gracias a leer sus respuestas. Muchas gracias.